Se abre el portal, a la gran odisea musical Están entrando a un laberinto mental, glándula piñal Epífisis cerebral, el estado actual real de mi demencia espacial The name Neon, la voz de la luz y Giovanni Dio Materializando mis sueños de frío, textos ocultos y sonidos escondidos Este es el hip hop que jamás habían oído, nada me para Veo el futuro sobre un beat de drama, sigo buscando el éxito que el tiempo me depara Es un extenso universo el que nos separa, para I'm proud of my product, mi mierda es cara Un gusto exceso y referencias claras Transmitir conocimiento en el tiempo, it is what I got A bit of clean, I don't think like a dog data Envejecer con respeto y la mente clara Sienten náuseas, bienvenidos a mi galaxia Lo que aprendí en mis vacaciones en Francia Banda sonora de los cómics de mi infancia Ritual de calma espiritual, ataraxia Comienza el viaje, logren entender el lenguaje de mi mensaje Sientan el poder de la imagen de este paisaje Solo podrán ver el celaje de mi coraje después del aterrizaje Nave neural, velocidad de cometas Estrella fugaz, alineación de planetas Haré brillar mi vestimenta, boleta y mi huella digital en el firmamento de los poetas That neon light is coming Shining stories, back to the time of glory Stars fly through the night That neon light is coming Got shining stories, back to the time of glory Like shooting stars fly through the night That neon light is coming Shining stories, time of glory Fly through the night Fly through the night That neon light is coming Back to the time of glory Back to the time of glory Yeah Back to the time of glory ans